Hola, en este vídeo les vamos a mostrar un lugar patrimonial de Putaendo, la Hacienda Lobicuña. La Hacienda Lobicuña, que vemos en las imágenes, empezó su construcción en el año 1790, respondiendo a la necesidad de don Tomás Vicuña Madariaga de crear un complejo donde estuviera su residencia y desde donde pudiera controlar y administrar su hacienda, dedicada en un comienzo a la ganadería. Su emplazamiento posee las características clásicas del esquema de una hacienda, situándose en la parte alta y plana del valle, equidistante de los sectores cultivados y comunicada al exterior por caminos de servicio. Debido a que se construyó por etapas, la edificación demoró más de 130 años sin concluirse. En un primer periodo, comprendido entre 1790 y 1850, se levantó la estructura original de la hacienda, que comprendía la primera casa patronal, la capilla y las bodegas. En la segunda etapa, realizada entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se conforman los patios de labores, para lo cual se edificaron las habitaciones para la servidumbre, situadas de manera perpendicular a la primera casa patronal. También se levantó otro volumen donde se ubica el molino y la panadería. Posteriormente, se agregan la llavería y las bodegas situadas en la parte posterior de la capilla, conformándose un patio principal. Entre 1915 y 1927, se reconoce la tercera etapa de la edificación, en la que se construyen los volúmenes de servicio que comprendían las bodegas, caballerizas y pesebreras, ubicadas en el borde de la avenida principal. Hito de esta etapa es la construcción, en 1919, de la escuela mixta para los hijos de los inquilinos, ubicada en la avenida principal del conjunto. El proceso de edificación concluye en 1927. Aquí estoy en la iglesia de la hacienda Lovicuña, en Butaendo. Está a tres kilómetros de Butaendo. Esta zona igual ha sido objeto de restauración patrimonial. Es entretenido, tapiola para venir en la tarde. Recomendable, está todo cerrado. ¡Gracias! ¡Gracias!